Bien, José Luis Esper y el acuerdo con los holdouts. Opinión. Me parece una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque uno no puede andar por el mundo como anda Argentina habitualmente rompiendo contratos, maldiciendo al que te prestó cuando llegó el momento de pagar. La verdad que Argentina, por ejemplo, enrancó con defaults, si uno toma los últimos 30 años, en el 82, 30 y pico, con Malvinas. Salió del default 10 años después con el plan Brede, en el año 92. Ingresó en default en el 2001, 10 años después de haber salido de otro. Y 15 años después estamos saliendo de otro. ¿Me entendés? No podemos vivir así. Porque nos transformamos en un país que en lugar de tener currículum tiene prontuario. Así que está muy bien lo que ha hecho Macri de acelerar el acuerdo con los holdouts. Que por otro lado estábamos desacatando un fallo de una justicia que Argentina fue a buscar. Sí, sí, incluido a los dos países de Kirchner. Entonces, está muy bien lo que ha hecho el gobierno. Ahora, esto también por otro lado va a permitirle al gobierno, le permite más oxígeno para mantener su política actual. De, digamos, no de shock, sino de gradualismo. Esto es así, lo que es así. Si acá los... A ver, ahora si querés hablamos más del gradualismo versus shock, pero de lo... vinculado con lo que vos decís y lo que dijo hoy el Ministro Prat-Gay. A mí una cosa que yo le advertiría al gobierno o en general, a ver, el Ministro hizo un paralelo entre lo que pasa en el seno al G20, donde hay un gran consenso que para salir de la gran recesión que arrancó en 2008 con la crisis de Limán, habría que destinar recursos fiscales, exactamente dijo eso el Ministro, para financiar obra de infraestructura, por el efecto multiplicador que yo tendría, etcétera, etcétera. Yo le recuerdo que el Ministro... Una política kinesiana, digamos. Claro, yo le recuerdo al Ministro que Argentina no está en una situación parecida, una situación como la que pretendió resolver Keynes en el 30. Argentina está parazando por estanflación, que no tiene nada que ver con la deflación, entre comillas, que sufre el primer mundo. ¿Y cuál es la diferencia? La gran diferencia es que Argentina tiene una tasa de inflación más alta del mundo. Con estancamiento. Con estancamiento. Con estancamiento. Con estancamiento. Con estancamiento. Estanflación. Claro. En el primer mundo hay una economía, en algunos países, no en Estados Unidos. Estados Unidos está muy vigoroso al punto que se especuló que la Reserva Federal Americana iba a comenzar a subir las tasas. Algunas economías sí, está débil la Europa, sí, no toda Europa, algunas economías de Europa. Pero Argentina no está para ahora endeudarse con el exterior, tomar dedo externo para financiarse en cualquier monto. Nos damos para eso, ¿eh? Cuidado, eso no es lo que deberíamos hacer. De ninguna manera el crédito, como se dice hoy desde el gobierno, es la herramienta esencial para crecer. Todo lo contrario, el comercio es la herramienta para crecer. Bueno, pero José Luis, a ver, déjame que te pregunte ahí. Sí. ¿A quién le vas a vender en un mundo en crisis? No está en crisis el mundo, Joaquín. Pero bueno, pero tenés problemas en Europa, tenés problemas en China, tenés problemas en Brasil. Brasil es nuestro principal socio comercial. Bueno, error por el Mercosur. Argentina debería empezar a hacer algo de lo que hizo Chile en los últimos 30 años. Empezar a hacer una apertura. Primero Chile le hizo de manera unilateral. Y luego no ha parado de firmar un tratado de libre comercio. El sudeste asiático no está con problemas, está con algún problema china de desaceleración del crecimiento. Pero no está en crisis china todavía, gracias a Dios. A ver, yo lo que llamo la atención es, lo vi muy entusiasmado del Ministro hablando del paralelo entre el consenso que hay en el G20 de hacer déficits para financiar infraestructura. Yo diría, guarda, no estamos así en Argentina, ¿eh? Argentina no da para hacer más déficit fiscal. No da para endeudarse mucho. Estamos saliendo de un default. O sea, seamos prudentes con eso. Después está la discusión de un radicalismo versus yo, que es otra discusión. Bueno, pero entonces, si no vamos al endeudamiento, que es más o menos la política que está en el gobierno, ¿cuál es el camino? Yo creo que acá el camino debería haber sido ajustar mucho más el fisco y devaluar más de lo que se hizo. En lugar de ingresar rápidamente en el camino del que se piensa, todavía no sabemos si se va a colocar deuda, ¿no? Del que se piensa que es ajustar menos y tomar más deuda. Bueno, esa es la política que se ha explayado siempre, ¿no? Bueno. Es parte del gobierno, se ha expuesto esa política. A ver, a mí lo que me parece gracioso de Argentina es cómo se repite. A ver, después de los 90 hicimos, en la última década, algo parecido a lo que se hizo en los 70 y los 80. ¿Cómo podía terminar mal? Gracias a Dios no terminamos en crisis, ¿no? Pero terminamos mal. Cuatro años de estancamiento con inflación alta. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Un mini 90? Devaluando poco y para no ajustar y que no duela mucho, enseguida tomar deuda externa aprovechando la salida al default. A mí me parece... Puede tener resultados favorables en el corto plazo. Vos me decís, en el segundo semestre la economía puede empezar a crecer algo. Sí, puede empezar a crecer algo. Pero cuidado que empezar a tomar deuda, ahora que salimos del default, en la peor situación fiscal de la historia, ¿cómo vas a repagar esa deuda que tomes ahora? ¿Cómo es? Ahora, ¿cuál sería tu propuesta entonces una política de shock? Más allá de la política de shock, que es otra discusión esa. Acá me parece que aunque no quieras cambiar 180 grados el paradigma decadente de los últimos 100 años, que es el estatismo y la economía cerrada, vos necesitás una corrección de precios relativos, una devaluación real mucho más fuerte de la que hiciste, abrirte un poco más al comercio y ajustar mucho más el fisco de lo que has ajustado. Eso es lo que debería hacerse para despejar más el horizonte. ¿Cuál es una política shock? Bueno, podría hacerlo en ponerle más gradual. Pero, ok, sí, yo sería más partidario de una política de shock. Ahora, José Luis, yo te pregunto, ¿cómo haces eso en una sociedad que, al revés de los momentos, de otros momentos, Cavallo cuando pone la convertibilidad, Remer y Likov clava la baña cuando hacen políticas de ajuste importantes, tenía una sociedad que estaba en crisis, y sabía que estaba en crisis. Acá hay una crisis que efectivamente todos la conocemos, pero la sociedad no está consciente de esa crisis. A ver, acá lo que no tenés, que es lo que más pega, es una crisis financiera donde el dólar salte de 9,80 a 14, a 15, a 20, a 30, eso todavía no tenemos, eso gracias a Dios ni lo vamos a tener, si Dios quiere, o no lo hemos tenido, y una inflación que de 20 pasa a 25, a 30, a 50, y el AIPER después, eso no está presente. Es cierto que no está presente, pero justamente aprovechemos que no está eso presente, para hacer correcciones con consenso, pero más profunda de la que se están haciendo. A ver, vos tenés un problema donde, por ejemplo, como consecuencia del gasto público que tenés, acá la gente trabaja 7 meses al año para pagar impuestos nada más. En Argentina hemos inventado una nueva esclavitud, Joaquín, que es la esclavitud impositiva, eso no ocurre en ningún lugar del mundo. ¿Qué porcentaje de su sueldo paga el argentino en impuestos tanto directos como indirectos? Mirá, la presión impositiva sobre el que está en blanco, si vos querés, los impuestos concretos, constantes y sonantes, que paga el que está en blanco, hoy llega a 60 puntos el producto casi, el que está en blanco, contando todos los impuestos. Solo alimentos, el precio de un alimento en promedio tiene 44% de presión impositiva. Solo alimentos, la nafta mucho más. O sea, en Argentina, y esto no es discusión, la discusión es si hubo corrupción detrás de la venta de futuros, o en el pasado si la deuda es legítima o ilegítima, pero no hay discusión sobre estas cosas profundas. ¿Qué hacen al día a día de la gente y qué son la causa del desmadre de los futuros? ¿Qué es la causa de una deuda externa que crece de manera violenta? Es un tamaño del Estado que nos ha transformado a los argentinos que estamos en blanco en esclavos directamente del fisco. Esas cosas hay que discutir. Y en ese sentido, si la discutiríamos a fondo, llegaremos a la conclusión que vos no podés tener el gasto público que tenés hoy, de 45 puntos del producto o lo que es lo mismo, más de 2 billones de pesos. No lo podemos pagar. No hay estos diagnósticos así, lejos de la crisis, pero en una situación crítica como la que estamos. Yo creo que habría que aprovechar la no crisis para hacer estos planteos, para decir, ok, no hay crisis y tratemos de navegar. No me parece que sea... También es importante de todos modos saber si hubo corrupción o no en el mecanismo del dólar futuro. Sí, pero por supuesto, como con la deuda, como con el gasto. Pero digo, en tu visión, ¿hubo corrupción o no? No lo sé. Probablemente haya habido algo. A ver, en un gobierno kirchnerista, que ha sido una verdadera asociación ilícita, conjunto de ladrones básicamente, los que no se han gobernado, pero ¿por qué no va a haber corrupción en el operatorio futuro? Pero por supuesto que debe haber corrupción. Ahora, otra cosa es la discusión si habría que haber defaulteado los contratos como se los defaulteó. Estableciendo un coeficiente de conversión, donde el dólar pasó a ser más alto del dólar al cual había vendido. Ese es otro tema. Es como el tema de la deuda. ¿Habrá habido corrupción en las negociaciones de la deuda? Probablemente haya habido alguna coima. Ahora, la deuda hay que pagarla. Son dos cosas diferentes. Es como, a mí cuando me corren con la corrupción que pudo haber habido en el mercado de futuros, yo digo, pero, ¿vos tenés idea de la corrupción que hay detrás del gasto público? O sea, ¿por qué no ponemos el foco los argentinos en las cosas gordas? A nosotros se nos va la vida discutiendo cuestiones marginales. Mira, yo no es que no discuta la corrupción que puede haber en una negociación de la deuda, con el contrato de futuro. Hablo de lo mínimo que es eso, frente a la vaca que tenemos en el Zahuan, que es la corrupción que puede haber en el Estado. Ahí podemos estar presos a una gran cantidad de personas. En tu opinión, y vos decías que el dólar debería estar más alto, ¿cuál debería ser el precio del dólar hoy? De hecho está aumentando. Empezó con 13 y ya está. Sí, a ver. En las 16, ¿eh? Yo lo que te voy a decir puede ser que nunca ocurra. Yo te voy a decir el dólar que Argentina debería tener más otras cosas. Bueno, a ver, no hay ninguna cosa sola que te va a hacer solucionar ningún problema de la economía y menos en este contexto, ¿sí? Yo lo que hubiera hecho es un plan mucho más integral y realmente pedir ayuda y apoyo a los partidos para hacer un plan de shock duro, donde se devaluara más, donde se hiciera más recortes en el sector público, porque la gente está ahogada pagando impuestos. Mirá, para mí... A ver, eso tiene que despedir mucha gente. Sí, sí. Hay que hacer un plan de racionalización muy fuerte en el sector público. No es solamente un tema ñoquis. A ver, hay que entender que la gente de a pie, que se cuelga de un tren, que va al colectivo, que viaja y que está en blanco, es un esclavo impositivo hoy. A esa gente la que hay que proteger, no al ñoqui o al que ingresó en el sector público y no tiene nada que hacer. O le crearon una dependencia para él. A ver, cuando te corren con... y los despidos, en el sector público, ¿qué haces con eso? Yo le digo, ¿y a la gente que la estamos violando impuestos para financiar una estructura estatal parasitaria que no sirve? Yo creo que esas cosas habría que plantear. No me contestaste. Ah, perdón, no, no, que nos fuimos por el gasto. No, no, sí te voy a contestar, no es que no te contesté adrede. Yo creo que el poder de compra que debería tener el dólar, eso lo pensé yo en octubre del año pasado, debería ser de 20 pesos. ¿Eso qué significa? Que si inflación es cero, el dólar nominal es de 20. Pero si inflación es más alta, si empezaba a tener inflación, no inflación cero, sin duda que el dólar debería estar por encima hasta de 20 pesos. Pero con un programa donde vos decís, yo emito mucho menos de lo que estoy emitiendo hoy, no 25%, 10% anual. Y donde planteo una racionalización en el sector público mucho más fuerte. Y yo digo, estos planes, cuidado, porque acá viene la otra discusión, gradualismo versus shock. En Argentina, cada vez que se hicieron planes de shock, y recuerdo, marzo del 91 con la convertibilidad, y el plan fiscal de Dualde del segundo semestre de 2002, provocaron 8 años de crecimiento económico chino después. Y sin embargo, el consenso es que acá no hay que ajustar demasiado, hay que hacer planes graduales, que todos terminaron en violentas crisis. El plan de Martínez de Hoz, el plan austral. Entonces, antes de discutir gradualismo versus shock, yo digo, los desequilibrios heredados por Macri son homéricos. Nunca un gobierno heredó tanto desequilibrio fiscal, tanto trazo cambiario y tanto trazo tarifario. Sin crisis financiera, es cierto. Entonces, esas grandes correcciones, después de tener claro, viene la discusión gradualismo versus shock. Y ahí yo digo, ojalá que Macri le vaya bien. Y puede ser la primera vez que un plan gradual triunfe. Pero que no me venga a correr el gradualismo, con los ajustes salvajes que implican un programa de shock, cuando los ajustes salvajes han ocurrido, como consecuencia de las crisis en las cuales terminaron todos los programas graduales. Es el punto mío. Entonces, que no me corran con el gradualismo, porque siempre fracasó. Yo no digo que el de Macri vaya a fracasar. Es más, les deseo lo mejor por el bien del país. Pero yo digo, nos están mintiendo. Así como nos mienten cuando nos hablan de... Y, pero si abrís la economía, ¿qué pasa con los puestos industriales? Si acá la economía se ha fundido por el atraso cambiario, no por la apertura de la economía. No tiene nada que ver que hayan desaparecido industrias, tambos o campos como consecuencia de la apertura de la economía. Todo lo contrario. Acá el atraso cambiaron al que te mata. Pero sin embargo nos dicen que la apertura es mala. La otra cosa que nos han dicho en 15 años, que cerrar con los buitres era perjudicial para el país. ¿Dónde está el perjuicio? Yo digo, ¿dónde está la liberación del cepo? ¿Vos te acordás del cuco que nos metieron con el cepo? Sí, 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 parecía que se venía en el mundo abajo. Bueno, no pasó nada. ¿Vos te das cuenta? Las grandes mentiras sobre las cuales Argentina articula su pensamiento y su discurso. Y este es otro. Al revés de lo que se ha instalado, los gradualismos todos terminaron en crisis. Al revés de los shocks que todos provocaron un crecimiento económico formidable durante algunos años. Pero claro, había mucho apoyo político para hacerlo. Probablemente porque estábamos en crisis. Crisis a las cuales llegamos por los gradualismos fracasados. Gracias, José Luis. Por nada. Una pausa.